En la madrugada del pasado 2 de septiembre, estalló un motín en la prisión de Makala, en Kinshasa, la capital de República Democrática del Congo, en África. Un total de 131 presos murieron a causa del motín y la intervención de las fuerzas de seguridad. Muchos murieron asfixiados y pisoteados en las celdas de esta prisión superpoblada. En julio, imágenes que ponían en evidencia las pésimas condiciones de vida de los reclusos circularon a través de redes sociales. Y la persona detrás de estas imágenes es el periodista Stanis Buyaquera, que estuvo justamente preso en Makala. Al mismo tiempo, uno de nuestros observadores nos envió cientos de videos tomados entre finales de 2023 y el verano de 2024. Estos ofrecen una mirada sin precedentes de la vida cotidiana de estos presos, que tienen que hacer frente a la violencia, la insalubridad y las enfermedades crónicas. Decenas de reclusos mueren todos los meses. Diseñada para albergar a 1.500 reclusos, la prisión de Makala alberga hoy a más de 15.000, según informes de la Fundación Bill Clinton por la Paz, una ONG que lucha por los derechos de los presos en la República Democrática del Congo. Dos reclusos nos hablaron de su vida cotidiana con la condición de mantener el anonimato. Somos 102 personas en la habitación. Cada uno de nosotros tiene menos de un metro cuadrado para dormir. Dadas las condiciones en que dormimos, es normal que nos duelan las costillas. Dormimos como sardinas en lata. Decimos que dormimos al estilo Gillette, como las cuchillas de afeitar. Los que no tienen dinero duermen en el pasillo. Yo, por ejemplo, duermo en el pasillo. También hay quienes duermen en las duchas, tienen llagas en el cuerpo. Incluso duermen en los baños, porque no tienen a nadie que les pague una habitación. Un centenar de presos a veces pagan varios miles de dólares al mes por tener una celda con más espacio. Para los demás, el infierno es parte de su día a día, sobre todo para los recién llegados o los que no pueden pagar y se ven sometidos a la ley de los antiguos reclusos, que se hacen llamar los gobernadores. Charlene Yangoso es activista de la Fundación Bill Clinton por la Paz y describe las humillaciones que viven los presos. Cuando uno no tiene dinero es un preso sin derechos. Es un recluso al que se le puede pedir que haga cualquier cosa. Un hombre multiusos. A menudo son ese tipo de personas las que limpian las celdas. Recogen los desperdicios de la gente. Lo hacen con sus propias manos. Así que si alguien defeca, ellos recogen los desperdicios con sus propias manos. La falta de espacio en las celdas provoca una fuerte rigidez articular que a su vez puede provocarles a los presos una enfermedad crónica conocida como algodistrofia. Los presos que padecen esta enfermedad no pueden extender las piernas ni caminar. Además, vivir en estas condiciones provoca llagas que suelen desembocar en infecciones, a veces mortales si no son tratadas por el centro médico. Otra de las consecuencias es que la falta de acceso al agua potable provoca enfermedades como la fiebre tifoidea. Y para bañarse, los presos se ven obligados a recoger agua de lluvia y además, para beberla, cada una se las arregla como puede. Estos hombres corren para llegar a tiempo a los tanques de agua y poder así llenar los bidones. No habrá suficiente para todos. Solo con una comida diaria, muchos presos sufren de desnutrición. El centro médico de la prisión de Macala no está equipado para atender a tantos enfermos. A veces los presos hacen fila durante días para poder ser atendidos. La fundación Bill Clinton estima que en 2023 murieron más de 500 personas en la prisión de Macala. Creo que los médicos hacen lo que pueden, porque sin los medicamentos ni los equipos adecuados no vamos a pedirles que hagan un milagro. Por lo general, los presos son atendidos cuando la situación se agravó tanto que prácticamente están viviendo sus últimos días. El ministro de Justicia, Kostan Mutamba, se comprometió a mejorar las condiciones de reclusión en Macala. Durante el verano fueron liberados 127 presos y también se entregaron colchones. Sin embargo, uno de los retos es la falta de infraestructura en Kinshasa. Macala es la única presión civil de la capital congoleña y la ciudad no tiene ningún centro que pueda recibir a las personas en prisión preventiva. Según la fundación Bill Clinton, el 70% de los presos en Macala son personas de prisión preventiva. Además, otros presos también pagan las consecuencias de una serie de errores administrativos. Hay personas, incluso los propios reclusos, que han sido condenados y no saben que fueron condenados. Otros que cumplieron su condena, pero ni siquiera saben que la cumplieron. La misma prisión, a veces la administración, no se da cuenta porque nadie le hizo un seguimiento al caso. Esto pasa desapercibido y la persona sigue en prisión, aunque ya haya cumplido su condena. El ministro de Comunicación conguleño, invitado por France 24 tras los disturbios ocurridos en septiembre, afirma que el proceso para descongestionar Macala está en marcha, pero no ha precisado ninguna fecha. El problema se ha abordado directamente, no solo en la prisión de Macala en Kinshasa, sino en las demás prisiones. Hay procesos judiciales y hay que ser capaz de identificar a cada preso las circunstancias en las que llegó a la cárcel y lo que hay que hacer para sacarlo. No es algo que se pueda hacer automáticamente. El gobierno conguleño también se comprometió por su parte a construir una nueva prisión en Kinshasa. La población de la capital se ha disparado desde 1957, mismo año en que la prisión de Macala fue construida. Llegamos al final de este episodio de Los Observadores. Todas nuestras investigaciones están a un clic de distancia a través de France24.com. Nuestros contactos están en pantalla por si quiere compartirnos información para que verifiquemos. Siga con más información en France24 y France24.com. ¿Sabe cómo identificarlas? ¡Acompáñenos! Con France24 vea cómo distinguir entre información y contenido falso en las redes sociales. Desinformando, una herramienta para verificar y contextualizar información. France24 es información certificada. Todos los días, en todas nuestras emisiones. ¡Acompáñenos! 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 ¡Acompáñenos!